Finalizamos con éxito las primeras sesiones extraordinarias en la historia de nuestro país, arrancando un gobierno. Convocamos 142 proyectos de ley sin crear ni un solo impuesto más, ni gasto, ni ninguna institución pública nueva. Agradezco de corazón a todos los diputados por la votación de importantes proyectos de ley para nuestro país. Y también pueden estar absolutamente seguros que estaremos en coordinación constante con todos ustedes en las sesiones ordinarias que se avecinan a partir del próximo lunes. Muchas gracias, señora ministra. Gracias a usted, doña Pilar. Bueno, yo como jefa de la fracción oficialista también quiero agradecerles a todos los compañeros por importantísimos proyectos que están a punto de ser aprobados o que ya se aprobaron. Quiero mencionar el del atún que va a impedir que se sigan robando la riqueza atúnera de Costa Rica. También las jornadas flexibles que van a abrir oportunidades de trabajo a muchos costarricenses. Por supuesto, continuaremos con nuestra lucha en contra de las pensiones de lujo y nos sentimos felices, ¿verdad, señora ministra? Totalmente, doña Pilar. Por impulsar esa carretera a San Carlos. Ya medio siglo de espera fue más que suficiente. Y también que logramos detener los nuevos impuestos a los combustibles que están tan caros. Esperemos que ya ahorita se pongan baratos. Seguimos adelante, ¿verdad, señora? Seguimos trabajando. Así es. Gracias. 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 Gracias.